Luego de 137 días de apertura, la temporada de pulpo 2016, que inició el pasado 1 de agosto, concluirá el último segundo de este jueves 15 de diciembre. Como todos los años, la temporada estuvo llena de altibajos, relacionados con diversos factores como el clima, las corrientes marinas, el movimiento del molusco y la depredación. Sin embargo, el precio del molusco, que inició cerca de los 35 pesos, fue aumentando durante la temporada, cerrando en 85 pesos el kilo de pulpo en los puertos, beneficiando a los pescadores. La temporada de pulpo está cerrando bastante bien, el sector pesquero bastante contento, cerramos los 40, 50% de captura hasta que pegó este norte hace como cinco días. Quizás hubo un cambio de marea y escaseó un poco, pues estaba capturando hasta los 40, 60 kilos por embarcación antes de esta mala temporada que entró. Entonces ahorita los compañeros vieron con 20, 25, 15, entonces estamos cerrando bastante bien. El último corte con cifras oficiales, emitido por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, está fechado el 30 de noviembre. Según el reporte, a esa fecha, un aproximado de 7 mil toneladas de pulpo habían sido capturadas, 500 toneladas menos que la meta planteada al inicio de la temporada y 1.500 toneladas menos que las producidas el año anterior. Dicha producción equivaldría a cerca de 300 millones de pesos. La especie Octopus maya entrará en veda hasta el próximo 1 de agosto cuando inicie la temporada 2017. Mientras tanto, los pescadores tendrán que subsistir con pesquerías como la de escama, licera, cazón y caracol. Noticiero Mayavisión, Oscar Tucuch.